En realidad, en el mes de agosto y sobre todo en esta semana se recuerda la importancia de la lactancia materna. Otros países del mundo lo hacen los primeros días de agosto. Lo cierto es que, revisando un poco las cifras y lo que señala UNICEF, es que solo 4 de cada 10 bebés menores de 6 meses son alimentados exclusivamente, es decir, amamantados por sus madres en América Latina y el Caribe. Entre lo que se ha hallado es que influyen muchos de los factores, por ejemplo, de trabajo, de comodidades para la madre, de disposición de tiempo y de una serie de actividades, incluso la crianza de sus otros hijos. Pero vamos a conversar de este tema y de la importancia de ello, de la lactancia materna, con la licenciada Zulema Gallardo. Ella es jefa del Servicio de Nutrición del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Licenciada, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Joana. Gracias por brindarnos este espacio que nos permite comunicar o transmitir este mensaje de suma importancia que es de la lactancia materna. Esta semana, bajo el lema de lactancia materna, un amor que nutre y protege, en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, conmemoramos este fecha especial con el objetivo de poder sensibilizar, educar e involucrar a la familia, sobre todo la importancia del que es el primer alimento en los recién nacidos con patologías complejas. Recordemos que en nuestra institución recibimos nosotros pacientes neonatos con enfermedades complejas, que por su condición clínica no pueden amamantar, pero sin embargo esto no ha sido un límite para nosotros. Nosotros continuamos con la promoción de la lactancia materna a través de la extracción de la leche materna, a fin de que estos pequeños puedan recibir estos alimentos de su madre. Bajo el lema institucional, humanizar para sanar, nosotros planteamos la humanización de la asistencia en lactancia materna del paciente crítico. Confiriendo esta parte de este carácter humano, mucho más amable, durante el proceso de la atención del soporte nutricional y del usado con leche materna. Este trabajo se ha realizado gracias al comité de lactancia materna, que involucra a los diversos profesionales, iniciando con el médico tratante, con el nutricionista, con las enfermeras, con los tecnólogos médicos en terapia, de evolución, con el soporte psicológico indispensables en estos momentos para nuestros casos, por ejemplo, y servicio social. Realmente es un trabajo arduo de todos los profesionales que se unen el esfuerzo. Y un claro ejemplo podemos, de los objetivos logrados, tenemos por ejemplo a una mamita que es la señora Carmen Guzmán Chávez, que es una mamita de un pacientito que, bueno, es, digamos, un ejemplo, ¿no? Para pesar de que ha presentado muchos problemas para la recuperación de su pequeño, pero sobre todo esta madre ha sido sometida a un proceso de una neoplasia, ¿no? Pero sin embargo esto no fue un límite para la extracción de la leche materna. Ella sigue brindando este alimento a su pequeño, que ha sido diagnosticado con una carrioportía congénita, motivo por el cual fue referido viene desde el Departamento de la Libertad, que teniendo los 10 días de vida fue trasladado y entonces aquí lo recibimos con mucho amor y cariño y le brindamos todo el soporte a este pacientito, donde desde el ingreso hasta hoy recibe lactancia materna exclusiva. Y su respuesta, ya ingresó a una cirugía, sigue, continúa siendo favorable. Podemos tener a una mamá que está muy contenta, satisfecha con el logro también que se brinda a sus niños, ¿no? Ahora, licencia, justamente creo que lo que usted nos dice es de suma importancia, ¿no? La lactancia materna sabemos es clave durante la primera infancia del niño, del nuevo ser, pero también sería importante, por ejemplo, ¿no? Precisar algunas cosas para que también nuestra audiencia esté un poco orientada, porque siempre hay, hasta hemos escuchado diversas posturas al respecto. Por ejemplo, ¿hasta cuándo los bebés deben estar acompañados de la lactancia materna? A ver, puntualmente. Puntualmente la lactancia materna exclusiva es hasta los seis meses y de ahí se extiende aproximadamente hasta los dos años. Cada niño va a presentar su pauta y va a manejar también el proceso del estete, que es de manera individualizada. Las madres de familia tienen en su mayoría, o por lo menos eso es lo que podemos escuchar, una duda en cuanto a cómo conservar y luego cómo poder dar la leche materna que ellas pueden almacenar. Es decir, esta información también se les brinda, se les da esa especie de consejería, ayuda, acompañamiento, porque muchas de ellas, y bien lo decíamos en las cifras que veníamos revisando al inicio, cuando la presentábamos licenciada, ¿no? Tienen que retornar a actividades, tienen que salir de sus hogares. Es decir, el momento exclusivo con el niño, con el bebé, se va perdiendo. Así es. Bueno, nosotros justamente, le decía hace un momento, y gracias a este reporte también por la pregunta y buen día, nosotros nos ceñimos a las necesidades del usuario. El usuario es el niño y la madre, ¿no? Sabemos que el niño requiere el soporte nutricional con leche materna, pero también tenemos que brindar soporte, tanto logístico y técnico, a la familia, ¿no? Y la familia es parte de la mamá, el papá, y los abuelitos, inclusive hasta los tíos, hemos visto involucrados en este proceso del soporte con lactancia materna. En el servicio de nutrición y dietética, hemos diseñado un proceso que abarca desde el momento en que llega la mamita o el familiar, ¿no? Con el requerimiento de la atención del soporte con lactancia materna. El instituto le brinda todo un kit, ¿no? Para, de insumos, para que puedan extraer la leche en domicilio, pueda ser trasladado de manera adecuada, y las consejerías continuas para asegurarnos que todo este proceso se dé de manera oportuna y adecuada. De verdad, para nosotros ha sido un logro muy importante porque hemos tenido a nuestros famosos papás lecheros, que inclusive hemos tenido un reconocimiento, porque a pesar de la pandemia, hemos visto nosotros involucrar a la familia, brindar ese soporte nutricional. Nuestro primer temor en el inicio de la pandemia es, ¿y ahora qué hacemos, no? Pero, de verdad, todo el equipo ha trabajado y hemos tenido una muy buena respuesta de la familia, quienes se encargaron de hacer todo ese proceso vía teleconsultas y se ha ido brindando de manera continua, ¿no? Y nunca hemos parado. Y, señora Gallardo, justamente en ese mismo orden de ideas, ¿no? Un poco para procurar siempre la disposición a la lactancia materna, la leche materna, en relación a los nutrientes comparativos con las fórmulas que existen en el mercado. ¿Cuáles las ventajas que hay? Porque siempre allí radica el nudo, quizá, de la información por la cual siempre debemos darle la importancia a la lactancia materna. Bueno, ya somos conocedores de la evidencia científica, donde nos demuestra que la lactancia materna, pues, no solo contiene nutrientes, sino contiene también algunos principios de activos que van a ayudar y proteger al niño, y sobre todo, en un niño que es crítico, pues, requerimos el mejor aporte. No existe, hasta la actualidad, ningún alimento que pueda ni siquiera alcanzar o proponer los medios, los nutrientes, todo lo que la lactancia materna puede llegar a darle a un niño frente a una fórmula. No existe ahorita ninguna sustancia. Claro, no solo que no la reemplaza, sino que es 100% mejor, y es lo recomendable. ¿Cómo pueden, en 10 segundos, por favor, licenciada, le pido una respuesta, ¿cómo pueden, digamos, las madres, los padres, todos los miembros de la familia, en realidad, porque es un trabajo en conjunto, como usted ha señalado, ingresar quizá a una web, tener un número telefónico en el cual puedan despejar muchas veces lo que sucede, que son dudas o que son algunos mitos por ahí que pueden ir escuchando y que los pueden llevar justamente a una información errónea con relación a la lactancia? Bueno, en primer lugar, al beber recién nacido, si las mamás tienen alguna duda, nosotros aquí en el Instituto Nacional de Salud de Unión de San Borja, brindamos lo que vienen a ser las consejerías nutricionales con lactancia materna, y a la vez también nosotros estamos brindando asesoría también a otras instituciones, pero sobre todo a los papitos, a todos los que vienen a nuestra institución, siempre lo acogemos a través del consultorio de nutrición, y si están, por ejemplo, una familia, acogemos a toda la familia, la consejería es a toda la familia, donde vamos sensibilizando y vamos dándole también los recursos necesarios para poder brindar este tipo de soporte. Muy bien, correcto, licenciada Zulema Gallardo, muchísimas gracias, creo que esta orientación sirve también y es muy útil para todas las madres que nos están escuchando también a esta hora en el fin de semana. Muchísimas gracias a usted, a la jefa del Servicio de Nutrición del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, la licenciada Zulema Gallardo. Gracias. 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 Gracias.